¡Suscríbete al canal! Bueno gente, en el día de hoy vamos con el nuevo parche de mantenimiento que se viene bestialísimo, pero antes voy a pasar a saludar a todos esos que me habéis pedido y me habéis retrasado. Así que voy a ir muy rápido, voy a empezar a saludar a... A jugador de Creative Destruction, a mi hermanito Maco García, a Mamartrou IMT, a WF El Troll, a Dani Crispy, a Baquín Tijuana, a Snack, a Yedric Torres y a Digitainver. Muchas gracias gente, hay muchos coleguitas ahí en esos saludos, así que os lo agradezco un montón, guapisísimos. Pesaditos este niño, ¿eh? Yo te quiero mucho puños, pero si ves que te rechazo, no me invites más, hombre, no me invites más, que no me dejan ni hacer un vídeo, loco. Bueno, vámonos. Aviso de mantenimiento 26 de diciembre, las dos horas y media que dura el mantenimiento, bla bla bla, efectos de Navidad, eventos de Navidad, los nuevos eventos espectaculares de Navidad de este año continúan, ¿vale? Ya lo sabemos. Los eventos de Navidad continuarán hasta antes del mantenimiento del 2 de enero del 2020. James celebrará la Navidad y el Año Nuevo con todos y cada uno de los exploradores. Les consulta el aviso de la semana pasada para conocer los detalles del evento de Navidad. Bueno gente, eso ya sabéis que es todo esto, que está desde la semana pasada, ¿vale? Yo ni siquiera he iniciado sesión porque casi ni juego, pero voy a darle más cañita con vosotros, ¿vale? Así que pasando de ese tema, vámonos aquí al segundo punto, que es ajustes de objetos. Aumentamos la probabilidad de aparición de algunos objetos que no se pueden crear en el taller. A ver, algunos objetos, como el bot sanitario y el cristal mágico, ya sabéis todo lo que estamos hablando, solo se pueden obtener recopilándolos. Impresionante, sin comentario. No se pueden fusionar en el taller. Para diferenciar estos objetos de los que sí se pueden fusionar en la tienda, elevamos la probabilidad de aparición del bot sanitario y del cristal mágico y redujimos la de los objetos que se pueden fusionar en el taller. O sea, han reducido, casi lo digo mal, las cosas que se pueden fusionar en el taller, según pone aquí, y ahora encontraremos más fácilmente el bot sanitario y el cristal mágico por el mapa. Vale. Número 2. Esperamos que los exploradores usen la bomba de aire para aumentar su movilidad en el combate cuerpo a cuerpo. También corregimos el problema que provocaba que no pudieras disparar cuando la bomba de aire te arrojaba hacia arriba. Ahora, los exploradores pueden disparar mientras están en el aire cuando los lanza una bomba de aire. Bueno, ya esto se los coló la semana pasada. Ya lo sabemos mucho, que se les cuelan cosas y después las meten en el siguiente mantenimiento y ya estaban desde una semana anterior, cosa que ya ha pasado, ya hicimos este vídeo. Actualizaciones en la tienda, ¿cómo no? Número 1. Los suministros supremos. Atención que son suministros supremos. Maxi, por favor. Si sabes que estoy grabando, hermanito. Los suministros supremos regresan una vez más. Esta vez, los suministros supremos incluyen las máscaras de vehículos. Pero, atento gente, atento porque esto me lleva un quebradero de cabeza. Incluyen, incluyen las máscaras de vehículos, o sea en plural, arena de verano, una máscara de vehículos, peleador de playa, dos, y barrenero bélico gemelo. Yo no he encontrado nada, absolutamente nada. He encontrado coches, pero no creo que se vengan porque uno es un bugatebeiro y no creo que eso sea, con la traducción mala, un arena de verano o peleador de playa. Pero el barrenero bélico gemelo puede ser algo así. Un quad con doble asiento y un tío que se pueda subir detrás o disparar. Bueno, no van a poner un amatrallador en Creative Destruction. Pero bueno, yo tengo una idea de que va a ser algo así, ¿vale? Creo que va a ser algo totalmente nuevo, que no hayamos visto en ningún otro juego, cosa que me está pareciendo bastante guay. Y vamos a ver cómo nos sorprende, porque según esto se vienen tres máscaras de vehículos. Así que empezamos. Seguimos, perdón. Y barrenero bélico gemelo. La máscara de Uzi sol negro y el aspecto con de Drácula. Con paquetes tan estupendos disponibles, porque no echa un vistazo tú mismo. Bueno gente, yo he buscado mucho y me encantaría que fuera esta Uzi. La Uzi sol negro, que allí se llama de otra manera. Pero mirad, eso está guapísísísísísísima. Muy oscura, muy con las pirales ahí dando vueltas, tipo que coge la luz y la convierte en oscuridad. Me parece muy, muy, muy guapa. Vamos a ver, ya sabéis que eso todo son teorías. Vamos a ver si acertamos. Y esta estoy casi seguro de que va a ser, gente. Al 95%, o eso espero. Así que ya lo habéis visto en la portada. La skin está brutalísima. Y aquí os la pongo, que es el conde Drácula. Bestialísima, bestialísima. Mirad eso, gente. Mirad la animación de esa skin. Mirad los detalles de esa skin. Tiene ese cuello alto, esa gabardina. Está guapísísima. Ese poder en la mano, evidentemente que no va a estar. Pero está tremebunda. Me encantan sobre todo las skins negras con colores llamativos. Y esta me ha encantado. Iré a por ellas, sin dudarlo, este jueves, gente. Así que nada, espero que sean estas. Ya sabéis que hacemos muchas teorías. Y esperamos aceptarla de nuevo. Decidme vosotros en la caja de comentarios qué os parece esta skin, gente. Por favor, hoy lo comentamos. Bueno, número 2. Las cajas de suministros avanzadas ahora pueden contener el aspecto masculino y femenino. Nuevo el ritmo. Usa algunas monedas de estrella y pon a prueba tu suerte. Sede Soudon. Ya sabemos que esto es todo el Sede Soudon. Las finales, las semifinales, etc, etc. Y la... Que ya sabéis cómo va, vamos. Es que no hace falta que lo explique. Lo llevamos explicando desde hace muchos vídeos atrás. Y la nueva caja de suministros, gente. Que es esta de aquí. Cofre. Esta caja que ahora tiene la flámula amarilla clara abajo, ¿vale? La que se gasta con monedas estrella, que ahora tiene estas skins. Pues pasará a partir del jueves a tener estas. Os lo pongo. La del ritmo creo que era la de la chica, que está guapísima. Yo no la tengo, por cierto, creo. No la tengo. Ahora, mira, esta. Paquete del ritmo. Esta es la de chica. No la tengo, ¿lo veis? Lo tengo casi todo menos esta skin. Y está bastante guapa, gente. Está bastante guapa, ¿eh? Muy, muy color. Me gusta, me gusta esta skin. Y vamos a pasar a la del chico. Y la del chico diréis. Pero es que aquí no hay ninguna del ritmo chico. Yo nunca lo he visto. Sí, gente. Sí. Está aquí. Mira, os la voy a enseñar porque fue de una oferta mensual. Creo que salió. Recordádmelo vosotros. Fue una oferta mensual, creo. De esas que te daban las tres partes. Y lo vamos a ver ahora mismo. No, ropa. Aquí es, aquí es, aquí es. Vamos a ver si la encuentro, si no estoy equivocado. El cerdito pan, el policía. Mira, es esta. El ritmo pantalón. El ritmo chaqueta. Y el ritmo sombrero. Tienen que ser esta, gente. No hay otra. O sea, que se vendrá esta que fue de una recarga mensual. Y la otra, gente. Y ahora por monedas estrellas. Me parece guapísima las dos skins para valer solo monedas estrellas, ¿eh? Así que ya sabéis, gente. Dadle cañita porque las skins están brutalísimas, brutalísimas. Y las están poniendo gratis. Me parece súper bien. Mirad, ya tengo mi sable láser porque no había jugado mucho gente. Y ya haremos un gameplay con todo este set y el nuevo paracaídas. Así que nada, chavales. Os espero todas las noches a las 12 de la noche por Facebook, ¿vale? Estamos allí dando cañitas, dando diamantes. Estamos volviendo a dar diamantes. Y pasando mucha risa. Hace una semana hicimos un torneo. Y esta semana se viene otro torneo. Así que eso lo va a hacer por Facebook. Mis seguidores, por favor, seguidme por allí. Porque va a haber sorpresas increíbles y sorprendentes. Yo os lo digo. Así que un saludito. Os quiero mucho. Dejad un pedazo de like al vídeo, por favor. Pero sobre todo suscribiros. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!